En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el municipio de El Marqués realizó una ceremonia conmemorativa donde acudió el alcalde Enrique Vega Carriles, quien en conjunto con la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Lucía Ferrusca Rivera, hicieron entrega a mujeres marquesinas de 386 mastografías gratuitas. En su mensaje, el alcalde refirió que en su administración se trabaja para mejorar, prevenir y atender la salud de las mujeres de las distintas comunidades, colonias y fraccionamientos de la demarcación. Esta significativa nos convoca a tomar posiciones y asumir acciones colectivas para contener las primeras causas de muerte de la población femenina a nivel mundial, como es el cáncer de mama. Por su parte, Ferrusca Rivera agradeció la respuesta que tuvieron las marquesinas a la jornada que se realizó durante la primera semana de octubre, ya que se pudo duplicar la respuesta de las personas, gracias a que cada vez existe más conciencia entre las mujeres para prevenir esta enfermedad. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.